Aquí tenemos hoy un escenario de poder ganar hasta 3 a 1 la elección en Aguascalientes, pero también en el resto de las entidades federativas, el escenario se ha venido mejorando, lo hemos venido construyendo y ustedes pueden ir revisando cada una de las entidades. Acabo de estar el día de ayer en el registro de Esteban Villegas, nuestro candidato a gobernador en el estado de Durango y hoy te podría decir que ya con encuestas, muy distinto a las encuestas públicas que se tenían hace 3, 4 meses, hoy ya estamos arriba y vamos a ganar también Tamaulipas. Cambió en los últimos 3 meses de manera muy considerable el escenario porque lo construimos. Exactamente lo mismo ocurre en el estado de Hidalgo. Hace 3 meses, 4 meses no se veían posibilidades. Construimos estas posibilidades y hoy nuestra candidata Carolina Villarro está en la contienda. La misma suerte estamos corriendo en Quintana Roo. Un estado donde hace 3 meses estábamos 3 a 1 abajo en las encuestas. Hoy te puedo decir que va a ser una elección cerrada, en donde Laura Fernández, nuestra candidata, está en contienda. Una coalición que hicimos PAN, PRD y el Partido de Confianza, logramos tejer fino. Y en Oaxaca, que decidimos ir solos como partido, ya hoy nuestra apuesta es lograr más de dos dígitos. Nos estamos creciendo, nos estamos convirtiendo en una opción de las y los oaxaqueños. Bueno, primero hay que decir que los cuentos de Morena se están cayendo a pedazos. El cuento de la austeridad, de la honestidad, se cae a pedazos. Cuando se conoce la Casa del Bienestar, allá en Houston, donde es evidente el tráfico de influencia, donde es evidente que se vio beneficiada a su familia por contratos que recibió esta empresa, muy similar a lo ocurrido con Peña Nieto y la Casa Blanca. Y esto lo que ha hecho es que el gobierno de López Obrador pierde completamente la credibilidad. Ya no lo podemos escuchar hablando de austeridad, de los dos zapatitos y doscientos pesitos, porque simplemente son increíbles. Ya no hay consistencia en el mensaje. Y lo mismo en el combate a la corrupción o la honestidad. Cuando te das cuenta que todos sus cercanos, pues son protegidos por la Fiscalía General de la República y la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera, jamás bien es utilizada para perseguir, para amedrentar a los opositores.